Bueno, muchas gracias compañero, hermano presidente, presidentes, cancilleres, ministros, ay, todos, todas. Bueno, primero saludar a nuestros monitos sociales del ALBA, como también a los medios de comunicación, que tal vez por primera vez acompañan, o ya varias veces, pero acompañan con seguridad con muchas propuestas. Y he sorprendido por la presencia de dos gobiernos, presidentes más, para incorporarse al ALBA. Yo rápidamente quería recordar dónde y cómo nace ALBA. ALBA contra el ALCA, que es la cumbre que se realizó en Argentina, en Mar del Plata. Fidel, Chávez, Kirchner, enfrentaron al ALCA, área de libre comercio de las Américas. Me imagino, para implementar todas las políticas llamadas el consenso de basismo. Yo estaba dirigente sindical desde fuera de la cumbre de las Américas, combatiendo con Maradona, con muchos líderes sindicales, campesinos, indígenas, obreros, intelectuales, comprometidos con su pueblo, contra el ALCA. Pero me acuerdo perfectamente cómo entendíamos el ALCA desde un punto de vista político. Decíamos que es no solamente una área de libre comercio de las Américas, sino una área de libre colonización en las Américas. También es ALCA. Y después afirmábamos también una interpretación desde un punto de vista económico, ya no ALCA, sino ALGA. ¿Y cómo interpretábamos ALGA? Área de libre ganancia en las Américas, impulsada por el capitalismo, por el imperialismo, para crear mayor conciencia dentro de los momentos sociales. Y después de eso nace el ALBA contra el ALCA. Es decir, una gran campaña de algunos y muy pocos presidentes y gobiernos, pero junto a los movimientos sociales. A esta altura los países del ALBA siguen creciendo. Pero también valgo la oportunidad para hacer una pequeña reflexión. Que después del golpe de Estado en Honduras, intentó parar a los países del ALBA. El crecimiento de los países del ALBA, el golpe de Estado en Honduras, es un golpe contra los países del ALBA, contra este proceso de liberación. Con el golpe de Estado intentaron amedrentar e intimidar a muchos gobiernos y países del ALBA. Y tal vez otros países que quieran sumarse, yo saludo las palabras del hermano Dominique, que seguramente van a seguir sumándose países al ALBA. Porque desde acá se gesta cómo trabajar de manera conjunta, solidaria, con políticas de complementariedad, no solamente de competitividad, no de competitividad. Y esa es la gran ventaja que tienen los países del ALBA. Pero no porque aquí hay un trabajo conjunto compartiendo nuestras experiencias de servicio al pueblo. Por supuesto, como empezamos a reducir la pobreza, y con las políticas, con las experiencias especialmente de Cuba, en temas de alfabetización, políticas sociales implementadas, Cuba y Venezuela. Si no, por encima de estos beneficios, yo siento que están primero nuestros valores, primero están nuestros principios, primero es esa forma de servir a los pueblos. En Bolivia, por lo menos, al político, antes de que llegáramos al gobierno, al político se le veía como un farsante, como un delincuente, como un maleante inclusive. Eso se veía a los políticos de turno en Bolivia. Y en algún momento un organismo internacional llamado Transparencia Internacional, una institución que permanentemente juzga, mide el tema de corrupción, nos decía, Bolivia es subcampeón en la corrupción. Ese era el denominativo que recibimos de estas instituciones que supuestamente están evaluando la corrupción en los países latinoamérica o del mundo. Pero, ¿qué hicimos hasta ahora? Hemos empezado a dignificar a los políticos. Y ahora podemos decir que el político no es el beneficiario. Ser político no es el que obtiene beneficios, sino es sacrificio, esfuerzo, compromiso con su pueblo. Y ahí nacen nuevos valores para el político. Por eso llegué a la conclusión que la política más bien es la ciencia de servir al pueblo y no de servirse del pueblo. Empezamos a cambiar con políticas de austeridad. Yo quiero comentarles rápidamente, antes de que llegáramos al gobierno, cada gobierno tenía por lo menos 30 millones de dólares para gastos reservados. Al margen iremos de otros beneficios. Y, ¿qué hicimos? Nosotros no tenemos gastos reservados, cero de gastos reservados, y estamos mejor que antes. Cuando yo era diputado ganaba como 23 mil bolivianos al mes, ahora gano solamente 15 mil bolivianos al mes. No me estoy quejando, pero sentimos, sabemos que hemos llegado para servir al pueblo y no para buscar beneficios. Por eso digo, la política o el político, pues, no tiene beneficios, sino es más bien sacrificio, compromiso con su pueblo. Y esta forma de cómo dignificar a la política debe continuar desde estas instancias. A mí me alegra bastante saludar a Santa Lucía, a Zulimán, que se suma a los países del ALBA. Muy contento, por supuesto, decir, esos presidentes, esos gobiernos, seguir creciendo, viendo resultados, compartiendo experiencias, pero también defendiendo a nuestros pueblos. Tenemos tantos procesos de integración, instituciones, organismos, como ahora es el AJ, como UNASUR, ahí tenemos Naciones Unidas, ahí tenemos otras instituciones, y el ALBA, los países del ALBA, los presidentes, los gobiernos del ALBA, antecipadamente, a veces mediante nuestras cancillerías, o ministros, o embajadores, deberían siempre tener una posición. ¿Qué hace la derecha? ¿Qué hace el imperialismo? ¿Qué hace el capitalismo? Dividirnos. ¿No? Más si nosotros debemos dividir a ellos, como países del ALBA. Más si nosotros debemos planificar cómo vamos a ir a estos eventos, o a estas cumbres de jefe de Estado, una posición para expresar el sentimiento de los pueblos, un sentimiento que viene del sufrimiento de los pueblos, esa debería ser nuestra responsabilidad, y de esta manera los países del ALBA seguirán creciendo. Compañero Chávez, por supuesto nuestro líder, quien cabeza, acusado de todo, igualmente Fidel, esa información que nos dio hace un momento en ese papelito, compañero Chávez, impresionante, es decir, los futuros presidentes, que quieren ser futuros presidentes de Estados Unidos, hacen campaña usando el nombre de la familia Castro, de Chávez, que vamos a sustituir, y que vamos a eliminar, a los que le siga Chávez y Castro, vamos a acabar, bueno, hasta para eso servimos, ¿no? para que hagan su campaña, los futuros presidentes de Estados Unidos, está muy bien. Porque nosotros ganan votos, como dice, pero también ayer me impresionó cuando los movimientos sociales de Estados Unidos quieren sumarse al ALBA, qué lindo sería que se sumen, ahí tenemos los movimientos sociales, hay tantos espacios para debatir también con ellos, de esta manera poco a poco avanzar, aquí esas políticas deben cambiar. Compañero Chávez, yo muy contento por la presencia de dos países más, al ALBA, esperamos seguir trabajando de esta manera, reiterándole, por encima de estas ventajas, beneficios que recibimos, está para mí, nuestros valores, nuestros principios, que esa es la lucha histórica que viene de nuestros antepasados. Nada más, muchas gracias compañero Chávez.